Hola culeros, les saluda el general Marschall. No soy el anticristo, jamás pretendería tomar su lugar, formo parte del ejército pensante y al ejército pensante le hablo. Como todos sabemos ya, el anticristo se fue, pero logró algo grande y difícil, reunir a muchas personas que siguen su filosofía dispuestos a acabar con la escoria que tiene en la mierda este puto mundo. El trabajo sucio ya fue hecho, la parte fácil nos toca a todos nosotros, combatir toda la escoria con hechos, no palabras. Haremos mierda todo aquello que vale pura madre, políticos, el gobierno, los corruptos, delincuentes, y empresas ojetes que se aprovechan de los empleados, empleados pasados de pendejos que buscan chingar empresas y todos aquellos que creen que pueden hacer lo que se les pegue a su rechingada gana. Vamos a cortar cabezas exponiéndolos en YouTube, si alguna empresa o institución nos hace alguna marranada, pues pagarán caro pues todo mundo se enterará de lo mierdas que son, o si algún judicial o policía quiere intimidarnos, va a ir a chingar a su putísima y regetonera madre, porque será expuesto a la opinión pública. Televisa y otras empresas tienen dominada la sociedad porque tienen el poder de decir lo que se les pega a la puta gana, así que hagamos presión pública contra quienes creen que pueden mover el mundo a su antojo. Coyotes, tranzas, ratas, todos aquellos cabrones que se dedican a hacer fraudes o que abusan del más débil, los haremos tragar semen y pagarán con sangre cabrones. No permitamos que el anticristo 2007 haya muerto en vano, aunque él finalmente regresará, y que todo pipope, fanático religioso etc. se cague cuando escuche pronunciar nuestro nombre, y no importa cuántas veces acaben con la cuenta del anticristo, nunca podrán desaparecer el ejército pensante porque somos un chingo ya. Y mientras estemos unidos con el mismo propósito no habrá hacker capaz de eliminarnos. Estaré en contacto con todos los miembros del ejército pensante con este canal, aquí podemos escribir el nombre del próximo al que le quemaremos los huevos, olvídense de golpearemos, esto es perder el tiempo pues ellos tarde o temprano se matan solitos, además que promovemos la libre expresión de las ideas, pero eso es otro tema. Ahora si cabrones el ejército pensante está más fuerte que nunca y cuando el anticristo finalmente resucite será imparable. Bueno se despide de ustedes el general Marshall para todos los pensantes hasta el próximo documental.